Hola, si estás viendo este video es porque es la primera vez que ingresas a mi canal. Hoy te voy a contar cómo realizar el proceso de aprendizaje en el canal de Al Derecho. La primera pregunta que voy a responderte es, ¿cómo empezar a estudiar? Bueno, los primeros videos que se cargaron en este canal son de la temática de constitución política. Si tú observas en tu directiva administrativa de estudio, esos van a ser los primeros temas de estudio que están ahí plasmados. Posteriormente encuentras la parte o normatividad de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces, la idea es de que vayas guiándote con tu directiva administrativa en el orden relacionado. Hay una lista de reproducción que se llama curso de ascenso y en esa lista podrás encontrar en un orden cronológico todos los videos relacionados con lo que debes aprender para tener un buen rendimiento el día de tu examen. En medio de los videos vas a encontrar exámenes ya realizados. Puedes observarlos para guiarte sobre preguntas o posibles preguntas que te van a salir a la hora de la prueba. Una recomendación importante que siempre hago a los estudiantes, a las personas que están estudiando, es de que el video sirva como un material pedagógico y eso sea un refuerzo aunado a los apuntes que realiza cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes. En el año 2022 iniciamos las clases aproximadamente en febrero y ya hemos cubierto toda la normatividad de constitución política y derechos humanos y derecho internacional humanitario. También quiero contarte que este año contamos con el acompañamiento y la tutoría de profesores universitarios especializados en el área de competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo. Las clases las realizamos por la plataforma Microsoft Teams. Estas clases son impartidas en los días lunes, martes y miércoles. Estamos tratando de ampliar la posibilidad para contar con más docentes. Eso lo irás notando a medida que se vayan subiendo los videos. Si quieres pertenecer a los grupos de estudio de curso de ascenso, simplemente deja un comentario aquí en la parte de abajo de la descripción del video y te responderemos lo más antes posible.